Oscar Fuertes, uno de los cuatro pilotos españoles que ha logrado acabar este durísimo Dakar 2018 Muy buenos días, gracias por estar aquí ¿Qué tal el regreso a España? ¿Qué tal el Dakar? Objetivo cumplido, me imagino Bueno, primero gracias Adrián por estar contigo aquí en la autopista Estoy muy contento de estar contigo Y la verdad, como tú decías, contentísimo Para nosotros, en un primer Dakar, acabarlo y esta cuarenta edición, que todo el mundo dice que ha sido la más difícil Pues la verdad que contento quizás no es la palabra ¿Y qué ha sido lo más duro de este regal tan, tan duro? Bueno, yo creo que por el terreno, el recorrido y las horas, comparándolas con las ediciones anteriores Casi ha sido el doble, o sea, casi han sido dos Dakares si los comparamos con los años anteriores Personalmente nuestro equipo quizás lo más difícil ha sido las últimas etapas que tuvimos problemas Y eran etapas extraordinariamente largas, pues quizás la falta de sueño ha sido lo que más nos ha matado ¿Has logrado terminar tu primer Dakar? ¿Qué ha sido lo que más te has sorprendido de la prueba? La organización, ¿no? Y un poco el terreno Absolutamente pasas por todos los tipos de terreno que te puedes imaginar en un fuera de carretera Estas por arena, por fesfes, por barro, por agua, por pista, o sea, no te dejas nada ¿Vas a disfrutar realmente de todo lo que te envolvía durante el Dakar? Sí, yo creo que tienes tiempo y aparte yo creo que es una especie de terapia, ¿no? Para el cansancio y para afrontarlo Como un ejemplo, ¿no? Había una vez que hacíamos 19 kilómetros por una playa Y a Diego le dio tiempo a sacar el móvil y grabar ese momento Cuéntame, Óscar, ¿cómo fueron las post-etapas? Porque después de tantas horas dentro del coche, llegabais allí al B-BAC ¿Dónde dormíais? ¿Cómo lo hacíais? Bueno, yo una clave para que este rally te salga bien Es darle el mayor tiempo posible a los mecánicos para revisar el coche entre etapa y etapa Entonces había veces que les dábamos 8, 10 horas Pero ha habido veces que les hemos dado 6, incluso 2 horas Esa es el tiempo que además tú tienes para dormir Y bueno, pues nosotros había veces en algunas etapas Porque se hacían en bucle, como las de Paracas Que teníamos un hotel, o sea, que podíamos salir al hotel Pero la mayoría hemos dormido en tiendas de campaña o en el propio camión Me imagino que te habrás venido con la sensación de lo vivido allí Que ha sido un Dakar muy duro Lo habrás disfrutado seguro también Pero no sé si ya estás en esa etapa de Quiero repetir, quiero repetir Que te vienen las ganas ya de volver a repetir la experiencia Bueno, mi casa ha sido rápido El primer día que acabamos te decía que no Que me quería ir a casa, que quería dormir Y que el segundo día ya decía buf El tercer día ya decía buf, pero menos Y hoy te digo que sí, que lo vamos a repetir Que ha sido una experiencia maravillosa Y que queremos estar en 2019 haciendo lo mejor Cuéntame, Óscar, ¿qué sentiste al llegar a este momento? Justo cuando llegáis tú y Diego a la meta del Dakar Bueno, pues esto es parecido cuando llegas a un rally, ¿no? Sabes que hasta que no entras en este control Que de hecho había un control El rally no ha terminado Pero aquí cuando fuimos conscientes De que habíamos acabado el rally Es como un poco cuando cae toda la tensión Y dices, oye, es como cuando nos miramos Y de verdad ese apretón de manos Fue de, ok, hemos acabado Y luego pues muy contentos Porque sabíamos que había muchísima gente Que nos estaba mirando Y que nos estaba siguiendo Que sabía que esto es lo que querían ver Y bueno, un poco era devolverles El apoyo que nos habían dado, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ti para este año 2018? ¿Sigues con Sañón? Sí, la verdad es que yo creo que La marca Sañón está muy contenta Con el resultado de este Dakar Creo que haberlo acabado Como lo hemos acabado Y estar haciendo las posiciones que hemos hecho Nos anima a todos Y la idea es volver a 2019 Con más medios Probablemente no solo con un coche Sino con una estructura más grande Y obviamente con los objetivos Todavía más ambiciosos Muchas gracias Oscar por estar aquí Un auténtico placer Y sobre todo que no lo había dicho antes Enhorabuena por haber terminado este Dakar Gracias a vosotros y a todos los oyentes Y en este caso televidentes de Autopista Por seguirnos y por darnos su confianza Vamos a seguir con la entrevista Pero de cara a lo que veréis en la revista En los próximos días ¡Gracias!